Esta es la fracción clave para alcanzar el objetivo que nos hemos marcado de separación selectiva en origen del 50%. Es decir, si esto no funciona, alcanzaremos el objetivo. Si esto no funciona, no es posible o previsible alcanzarlo. Este servicio entrará en funcionamiento a partir del primer cuatrimestre del 2017. Es decir, empezamos recogida domiciliaria, nuevos contenedores y despliegue del quinto contenedor. Y mientras estamos desplegando los contenedores, haremos la campaña de captación de gente que quiera apuntarse y coger la tarjeta para poder utilizar el de la fracción de orgánica. Y reiterar, y con esto acabaría, que todo esto solo funcionará y lo conseguiremos con la implicación y participación de toda la ciudadanía.